Ahora pasamos también a Katherine, porque en este momento, señores, está pasando algo aquí frente al Congreso de la Cumbre, y es los cacerolazos de los venezolanos. Katherine, cuéntanos. Bueno, mientras estos presidentes están dentro de la séptima cumbre de las Américas ya inaugurada, vean ustedes lo que está ocurriendo justo a las afueras cuando, pues, precisamente los presidentes debaten. Resulta que lo que ustedes escuchan son las llamadas cacerolas. Es una forma de protesta en particular que han tenido los ciudadanos venezolanos. Sabemos que en Panamá la comunidad de venezolanos es amplia y están allí caceroleando como una medida de protesta. Por supuesto, entendemos que en contra del presidente Nicolás Maduro, pues, es la forma en la que durante años los venezolanos han manifestado su descontento con el gobierno, tanto del presidente Hugo Chávez, cuando estaba vivo, como ahora también el de Nicolás Maduro. Incluso hemos visto cómo están prendiendo y apagando luces, esto tratando de llamar la atención, por supuesto, de los representantes de la prensa internacional que se encuentran acá en la ciudad de Panamá como parte de esta séptima cumbre de las Américas. Vamos a dejarles ustedes el ambiente. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Entonces, ese es el ambiente de lo que se está viviendo acá a las afueras del Centro de Convenciones Atlapa, donde estos líderes están reunidos. Ya saben, entonces, palabras adentro y cacerolas afuera. Retornamos.